Música Prácticamente está lista la firma del borrador del documento, que contendrá el documento por Michoacán, informó el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena. Como van construyendo el documento, yo quisiera pedirles a ustedes que nos permitieran culminarlo próximamente para entonces darles con precisión los avances en cada uno de los rubros. En entrevista dijo que el Plan Estatal de Desarrollo, que firmará el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tendrá que estar alineado con el Plan Nacional. Obviamente tiene que alinearse al Plan Nacional, y ciertamente están ambos ejes rectores, que se están trabajando a través de los programas del gobierno federal y del gobierno del estado. Y en el caso del Acuerdo por Michoacán, no solamente contemplan estos, sino también propuestas, incluso de los propios presidentes municipales. Márez Camarena dijo que el Plan Estatal contendrá propuestas de todos los sectores del estado. En este acuerdo por Michoacán están no solamente los presidentes de los partidos políticos, sino hay otros actores de la actividad pública y política, y también están los sectores social y productivo, e incluso la representación de las iglesias. El encargado de la Política Interna de Michoacán dijo que ya inició el contacto personal con todos los presentes en los partidos políticos en Michoacán para establecer una relación de trabajo permanente con ellos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.